Aquello no salió. Dictionarium Poligráficum, en inglés, Londres 1786. Tratato del arte de la pintura, escultura y arquitectura per Paolo Lomazzo, Milán 1585, una obra fundamental también que se suma a la de Da Vinci. Sancho sopra la pintura, Liborno 1753, Tesaurus, Geometría e Práctica e Omnibus Arquitecti, Pictoribus, Statuaris, Londres 1737, con láminas adornadas de países y figuritas. Tableau tiré de l'Iliade, de l'Odyssée d'Homère et de l'Eneïde de Virgil, 1757. Recule d'emblèmes, divises, medalles et figures hieroglyphiques, 1696. Bibliothèque portative d'architecture élémentaire à l'usage des artistes, 1764. Estos son más bien libros prácticos, no son grandes clásicos. Sistema de adornos de escultura de interiores y exteriores para el nuevo Real Palacio por el Padre Sarmiento. Vaya, esto sí es importante, y esto es un manuscrito. Si el Padre Sarmiento es el Padre Martín Sarmiento, esto es una obra muy importante y además manuscrita. La vie de peintre flamant, alemán, et holandois, holandué, para decirlo con la fecha, avec des portraits par mesure de Cannes, que aparece volado, 1753. Descripción de Pierre Ravé du cabinet de l'Éduc d'Orléans. Bueno, ese libro ya lo hemos visto. Recule d'antiquités a Égypti. Estoy viendo que no está bien trans... Tiene faltas de ortografía en francés, vamos. Recule d'antiquités a Égyptiens, étruisques, croques et romains. Ah, por el conde... vamos, par monsieur Cailus, el conde Cailus, que fue el que llevó las reproducciones de mala calidad, cutres, a las masas. Es, digamos, con quien comienza lo que Walter Benjamin denomina erróneamente, pues ese periodo de la reproductibilidad del arte, aunque esas reproducciones eran bastante malas. Y eran mucho mejores como reproducciones para que las obras de arte llegaran a las masas, las monedas. Y eso existe desde tiempo inmemorial. París, 1752. En Becerrillo. Lo tenía en Becerrillo. La Becerrillo pictórico ha crecido de molti profesori y altra noticia expectante a la pintura. Nápoles, 1733. Vite de Pictoria Antiqui, de Carlo Dati, 1667. Dictionnaire des Arts et des Sciences, por los señores de l'Academia Royal, 1731. Voyage pictoresque de la Flandre et de Bourbain, por monsieur Descamps. Observations et les Arts sur quelques morceaux de peinture et de sculpture exposités au Louvre, publicado en Leiden, Leiden, 1748. Claudi, Aeliani, Wariae, Historiae, Libri, Quattordecim, Cumnotis, Johannes Schaeferi, et Interpretatione Justi Ulteri. Editio Novissima Graeco-Latina, Argentorari, es decir, Estrasburgo, 1689. Bien, pues esto es un libro valioso, desde luego. Otra vez Eliano, ya tenía Eliano, pero esto es una edición muy docta. L'Ecole d'Iranis, il rare de l'aventure, avec des remarques, d'Alfons de Frasnois, de Frasnois, 1753. Y sigue esta nota. Importa a la cuenta antecedente la cantidad de 1138 reales y rebajando 180 reales queda liquidada la cuenta en 958 reales de Bellón, la cual cantidad he recibido de Don Juan Pascual Colomer, bibliotecario de la Academia, Madrid, 19 de abril de 1799. Micaela Furdinier, está rubricado, y dice Juan Pascual Colomer, recibí. Otro anexo. Nota de los libros comprados en la testamentaria de Don Luis Paret para la biblioteca de la Academia. Nota de varias estampas que se han comprado. Bueno, estos no son necesariamente libros. Así como el gran piscator de Salamanca, así como Torres Villarroel, encargado por la Universidad de Salamanca, comisionado por la Universidad de Salamanca para comprar libros, quiso comprar globos terráqueos y celestes, y halló que la Universidad no le dejaba, y acabó anotándolos para salir del paso como libros redondos y gordos. Compró los globos celestes y terráqueos llamándolos libros redondos y gordos. Bueno, pues de modo semejante lo que viene ahora no son todo libros propiamente, porque hay, por ejemplo, una baraja. Una baraja de Stefano de la Velda con 49 cartas y tomos de estampas. Un tomo misceláneo interesantísimo en el que dice con las hojas en blanco y en ellas están pegadas 125 estampas de diferentes autores, como Piranesi, La Potre, Stefano de la Velda, Rembrandt. En este álbum está Rembrandt también. Bien, 67 estampas grabadas por el mismo Stefano, 50 estampas grabadas por Jacobo Caló, 57 estampas de Alberto Durero, 9 estampas de Pietro Testa, 4 estampas de Rembrandt, 3 estampas de retratos grabadas por Ville, 5 estampas de Asuntos Sagrados grabadas por don Manuel Carmona, 2 estampas de una india del Perú y de una criolla de Lima grabadas por Enguf, estampa grande del San Luis de Edelink, otras 5 estampas de Carmona, estampa del juicio final de Miguel Ángel grabada en pequeño por Rota, estampa de apliego de una cacería grabada por Flipar, 3 estampas de Asuntos Pintados por David Teniers, 9 estampas grabadas por diferentes profesores para dibujos de pared, 2 estampas diseñadas por Montaña y grabadas por Moles, 42 estampas de Países, 8 estampitas de las tragedias de Racine, 3 estampas de Asuntos de Van Dijk, pero de Asuntos no son grabados del propio Van Dijk, 2 del Dominiquino, 2 de Rubens, 3 estampas apaisadas de Castiglione al Agua Fuerte, 16 estampas de Antonio Bateau, con el que la mayoría de los críticos superficiales lo identifica, el Bateau español, no, Paret, Paret hace muchas cosas, no solo pinta en el estilo de Bateau, aunque conocía perfectamente a Bateau y tenía 16 estampas suyas por diferentes grabadores, 12 estampas de Acuartilla grabadas al Agua Fuerte, otras 4 estampitas, otras 8 estampitas, ítem, un diseño original de Francisco de Herrera, de la Coronación de Nuestra Señora, otro de Juan de Rivalta, del Nacimiento de Cristo, otro de Manteña, de una cabeza, y otro de Juan Fernández Navarrete, vamos, Navarrete el Mudo, con un busto, bueno, aquí viene el precio, da igual, no sé si, imagino que vendrá con rebaja, y por último el documento 4, reconstrucción hipotética de la biblioteca de Luis Paret y Alcázar, ¿a base de qué? perdón, vamos a ver, ¿a base de qué? hay unas notas, bueno, pues, bueno, con todo lo que ha investigado el autor del artículo, entiende que la biblioteca de Luis Paret, tendría estos autores, voy a decir, ante todos los autores, bueno, hay libros que no lo tienen, bueno, Michelangelo Prunetti, Saggio Pictorico, Francesco Algarotti, Saggio Sopra la Pictura, Lodovico Ariosto, Orlando Furioso, bueno, solo Orlando Furioso, ah, se sabe porque el ejemplar está en la fundación Lázaro Galdiano, y tiene el ex libris de Paret, vale, es la reconstrucción de la biblioteca a base de los libros dispersos que tienen el ex libris de Paret, o alguna nota suya, o se sabe que son de Paret, la descripción de las piedras grabadas del gabinete del duque de Orleans, eso ya ha aparecido, el abate François Arnault, descripción de las principales piedras grabadas de su alteza serenísima, Monseñor el Duque de Orleans, primer príncipe de la sangre, bueno, aventuras de Erasto en italiano, y explica, con toda probabilidad se refiere a la historia lastimera del príncipe Erasto, texto del que existen múltiples ediciones en italiano y en castellano, la más famosa de Pedro Hurtado de la Vera en 1573, que formaba parte de la colección narrativa de los Siete Sabios de Roma, Diccionarium Poligraficum en inglés, bueno, pues esta obra es de John Barrow, la Biblia en la versión de los setenta, el Nuevo Testamento en griego, y ahora, los tratados de Jacopo Baroczi, da Viñola, o da Viñola, ahora dudo, no quiero pronunciar mal, ni inducir, porque estas cosas se recuerdan, y por el oído entran, era lo que advertía Platón contra las matronas, Viñola, Viñola, hay dos maneras, cuando uno duda de una pronunciación y quiere verla rápido, hay dos maneras, que son meterse en Wikipedia, y ver si en inglés tienen la transcripción fonética, que habitualmente lo hacen, y efectivamente dicen que es Viñola, tanto en modenés como en boloñés, Viñola, o meterse directamente en ruso, donde suelen poner los acentos, y efectivamente lo ponen en la O, Viñola, sí, Viñola, bien, bueno, pues, Jacopo, perdón, Jacopo Baroczi, da Viñola, las reglas de los cinco órdenes de arquitectura, pero en francés, una traducción editada por Jean Berre, en 1764, Andrea Palladio, también lo tiene en francés, la arquitectura de Palladio, conteniendo los cinco órdenes de arquitectura, seguidos de las observaciones sobre la manera de, bueno, de Bastyr, y su tratado de grandes caminos y de puentes, vamos, poliorcética, ingeniería civil, Vincenzo Scamotti, también en francés, obras de arquitectura de Vincent Scamotti, arquitecto de la República de Venecia, Roland Freart de Chambray y Charles Herrard, paralelo de la arquitectura antigua con la moderna, Abraham Bosch, de la manera de grabar al agua fuerte y al buril, y del grabado al negro, a la manera negra, 1758, en francés, eso está en francés, Claude Boutet, tratado, traté de miniatur, por aprender, por aprender, a ser más, aprender 100 metros, un método para pintar sin maestro, con el secreto de hacer los más bellos colores, el oro bruñido y el oro en conchilla, esto es de 1711, teatro de, bueno, claro, está interpretando, ¿qué es esto del teatro de los griegos de Primoire? pues, encuentran los libros, pero vamos, esto no tiene más, Bichot, que en las notas aparece como Bichet, pero es Bichot, las reglas del dibujo, 1743, historia natural de Biffon, y dicen, resulta imposible averiguar con estos datos, cuál de los 44 volúmenes de la historia natural, de Histoire naturelle, générale, et particulière, avec la description du cabinet du bois, o du bois, de 1749-1788, es el que formaba parte de la biblioteca, porque parece ser que era un solo volumen, solo un volumen, el conde de Cailus, el conde de Cailus, bueno, pues eran seis volúmenes, y parece ser que él tenía el primero y el tercero, y también el segundo, ah bueno, y sí, pero de distintas tiradas, vale, al final lo tenía todo, en cuanto a los cuadros sacados de la Ilíada, la Odisea, de Homero, de la Neida y de Virgilio, también son del conde Cailus, y en cuanto a Cicerón, no se sabe que edición tenía, las observaciones de Herculano, bueno, Cochane y Belicard, no tienen problema, Jean-Baptiste Sébastien, Sébastien Colomne, noticia geográfica de la escritura, esto es, la noticia de la criatura sainte, una descripción topográfica, cronológica, histórica y crítica, de Royaume, o Royaume, Provence, Tribus, por Colom, por Barnabita, un padre de Barnabita, 1773, El Diccionario de las Artes y de las Ciencias en francés, parece que es el de Thomas Corneille, Le Dictionnaire des Arts et des Sciences, Leonardo da Vinci lo tenía en francés, en la traducción de Roland, Fr. de Chambré, Carlo Datti, Carlo Roberto Datti, lo tenía en italiano, Vite de Pictoria Antiqui, Escrite, Ilustrate de Carlo Datti, La vida de los pintores flamencos de Jean-Baptiste de Caen, no tiene problema, Viaje pintoresco por Flantes y Brabante de Caen, también, Diffrenois, Charles Alphonse Diffrenois, La escuela de Urania, sobre el arte de la pintura, Ciencia de las Hombres por Dupin, es Luisa Dupin de Montesson, Las bellas griegas, esto que no, claro, esto, pues sí, son las bellas mujeres griegas, porque el libro de Caterine Durand, Bédacier, se titula, Le Belle Grèce, une histoire de plus fameuse courtisa, o sea, es una historia de prostitutas o heteras de Grecia, de la Grèce, aumentada con, con la historia de Cleobulina, reina de Corinto, y diálogos nuevos, de galantes modernas, París, 1715, en cuanto a Durero, lo que tiene es, Alberti Dureri, Clarissimi Pictoris, et Geometrae, de simmetria partium, in rectis formis, humanorum corporum, libri, in latinum, con Wersi, es la edición latina de Durero, y tiene dos, dos, dos dureros, uno de 1532-34, y otro de 1557, Thomas Dyke, en New General English Dictionary, peculiarly calculated for the use and improvement of such as are unacuainted with the learned languages, o sea, entre las lenguas modernas que estudió Luis Paret estaba el inglés, Eliano, bueno, sí, que tiene muchos, muchos Elianos, le interesaba mucho Eliano, Pierre Ethef, Espíritu de las bellas artes, se denomina así, pero dice, no conservamos ninguna edición de la obra de Pierre Ethef en este formato, quizás se trate de otro autor y otra obra, bueno, más de este autor, Jean-Joseph Expili, Le Geographe Manuelle, contenant la descripción de tout le pays du monde, o sea, me interesaba la geografía también, luego, una edición, varias ediciones de Homero, en cuanto a los apotequismas de Juan de Jaraba, pues, es el libro de vidas y dichos graciosos agudos y sentenciosos de muchos notables balones griegos y romanos, compilados por Desiderio Erasmo Rotelodamo y traducidos por Juan Jaraba, Amberes en casa de Juan Stelzio, bueno, Jaraba acentúa el testamento, 1549 la cesión, dice Pérez, pese a no incluir la palabra apotegmas en el título, la traducción de este mismo texto de Erasmo, hecho por Francisco de Támara, el bachiller Támara, y publicada el mismo año, si la utiliza, parece que podría tratarse de la edición sugerida, luego, Demé Sebastián Yogat, el tratado de perspectiva a uso de los artistas, donde se demuestra geométricamente todas las prácticas de esta ciencia, y donde se enseña según el método del señor Leclerc, para, bueno, para sacar toda suerte de objetos en perspectiva, en 1750. Apéndice Ovidio, esto es de Joseph de Jouvency, Metamorfoses Ovidi, Apéndix de Dies, Eroibus Poeticis Auctore Josefo Iwencchio Eso Quietate Iesu, colocado en Grenoble, 1757, luego, no se ha podido identificar qué edición de Juvenal y de Persio tenía, en el Deschuchador de Jouvency, en el Mundo de Mundo de Jouven, quizás,